Bueno, es que como la he cogido en la Martín, pasa por la tucha, o sea, pero no para, cruza, y entonces acabamos de salir de la tucha. Pone que llega a las 14.35. Pone que llega a las 14.35. Pone que llega a las 14.35. Pone que llega a las 14.15. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!